¿Tú el examen lo has buscado y ya has buscado, no? El examen lo has cogido, preguntas por poner y ya está, ¿no? No, 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 no. ¿Tú sabes hacerlo? ¿Sabes hacerlo? Coño, claro. Joder. Pero si no apuntes. ¿Tú sabrías hacer el examen entonces? Jajajaja. Segundo. ¿Tú has cambiado el examen? ¿Tú has cambiado el examen? ¿Tú has cambiado el examen? ¿Qué pasa cuando ha tenido el examen? Que te lo metes porque es uno. Jajajaja. Coge la zona y ¡pah! Si no te lo pases. Si no te lo pases. Si no te lo pases. Yo no pongo yo. Va a ser mejor, va a ser mejor. Yo he tenido examenes divertidos, eh. O sea que esto a ver si lo supera. Yo no te hago presa. A las dos y media me cojo y nos marchamos. Si acabamos antes, también nos piramos, ¿no? A ver. Esos están intentando riñar por ahí. Pero parece ser que si no te respondió a ti, no te das por enterar. Se han entrado todos ya. A todos, alguno más, me volverá a preguntar lo mismo. ¿Qué tal, Eneco? ¿Lo ves fácil? ¿Qué? El sistema de puntuación es la fuerza. Ah, va, mira. La primera parte es... Quizás por fallar. O sea, que se puede encontrar esto en el árbol, eh. Segunda parte. Hombre. Segunda parte. Tenemos un árbol en MS2. Bueno, facilísimo. Luego tenemos que hacer lo que nos dice. Pues crear un directorio, crear otro directorio. A partir de la raíz, crear. Vamos siguiendo. Y tercera parte. A ver, esto... Esto... Podemos entrar en el símbolo del sistema. Ir haciéndolo, si queréis. Pero a mí lo que... El cambio es... Sería por la parte de atrás de la hoja. O si queréis... Vamos poniendo la orden. Como sería la orden que tendríamos que dar. Eso ha sido por eso, eh. Apagó un analógico. Eso ha sido que han apagado... La orden. La orden. Sí, esto. Ahí está arriba. Que también se ha apagado eso también. Se ha apagado eso también. Se ha apagado eso, eh. Hace el examen a prueba eso, eh. Ese es el internet. Es fácil, tío. Está tirado. Hombre. En el escritorio, en el escritorio, bien centrado, que no tenga que andar ahí mirando a ver dónde coño está. Creamos una carpeta con vuestro nombre y dentro de esa carpeta ponéis las... El libro Excel con la hoja 1, hoja 2, hoja 3. ¿Cuántas hojas hay? 80. No, 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 no. No, no. Eso, en el escritorio, cadulas, arceta, un programa de este. No, no. Se puede usar pero hay que hacerlo a hoja. A hoja. Traigo un naso. Mejor. Vete dándole examen. Vete dándole examen. Ahora. Vete dándole examen aquí. Así es una sobrada, chaval. Eh, eh. No, no. Pero lo tienes ahora. Eh, Ruel. Ruel, corre. Ruel, corre. Corre, corre. Enciende. Pero mira. Mira, 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 mira. Quem es el tru Moro. Punta madre. Ahora tú mira yo, me metí el esfuerzo, ¿sí? O sea, ¡conte! ¡conte! Me dio saconte. Me dio saconte. No, 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 no. Mira, mira, mira. Mira, mira. Creo que se va a enterar. Vale, vale. ¿Eh? ¿Qué coño? ¿La pongo ahí? ¿Qué coño? Yo estaba perfecto. A ver, pero si los premios de entrenadores, ¿cuál es ti? Si no hay internet. Estabas mirando los de tele. ¿Estabas mirando los iconos? Sí. Deja usar el... Este deja usar el SMD. Guarda, guarda, guarda. Guarda todo, se ha ocultado. No, es que os lo veamos. Bueno, es verdad. La barra, la barra, eh. Me da gusto. Sí. Eh... A mí me da lo que ves. Bueno... A casa. No, no lo tengo. Ah, ese es el tema. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Es que no sé cuándo es. Propiedades. ¿Quién tiene? ¿Macho? Sí. ¿Qué hipocresía, ya? Aproba, vamos a todos y ya está. A ver si viene de cárcel. Y... Y encima explicaste con tu libro, ¿no? Con los apuntes. Ok. Go, go, go. A ver. Vamos a probar todos y fuera. Ni el bad guy. Otro. Vengo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Go, go. Pero, ¿cómo se lo hago? Sí. El cabrero. El cabrero. Le está en guerra. Te haces regresado. Te haces regresado. ¿Le está en guerra? El cabrero. Te haces regresado. Estoy de acuerdo. ¡Dala un boquillo! Estoy en NO, acuerdo. ¿Cuándo...? Eso es. Eso es. Ahí está. Tranquilo. ¡Fácil! Que mucho tiempo. Tío, tío. Son negros, tónyas. Nos la estamos buscando seria. Todos en la hoja, en blanco. ¡Mauron, CMD ya! Que no tengáis que adivinar de quién eres. ¡Mira! 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 ¡Mira!